¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Consejo de Medellín, donde este jueves se realizó la entrega de la orden al mérito Don Juan del Corral en categoría oro a la personería de Medellín por sus 90 años de fundación. Precisamente me encuentro con el concejal Fabio Humberto Rivera, quien fue el promotor de esta importante iniciativa, de este importante reconocimiento a la personería. Concejal, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín. Cuéntenos por favor, ¿por qué tomó usted la iniciativa de hacer este reconocimiento? Medellín cuenta con la mejor personería de Colombia, 90 años al servicio de la comunidad, defendiendo los derechos humanos, garantizando que no se violen, buscando que se resarsa o se repare a las víctimas cuando ocurre la violación, pero sobre todo siendo garante precisamente de esa vigilancia de los derechos humanos. Un reconocimiento al personerio William Jeffer, a todo el equipo de trabajo, porque la personería son las personas. Sigan así. Así es, concejal. Muchísimas gracias. Bueno, y precisamente nos encontramos con el personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, quien nos va a contar cuál fue esa importancia, ese significado que tiene para ustedes este importante reconocimiento. Personero, bienvenido a Noticias Telemedellín. Es un reconocimiento a 90 años de trabajo, con mucho amor, con entrega, con empatía, por parte de muchos personeros, muchos servidores y servidoras que han estado en esta muy importante y hermosa entidad del Ministerio Público, donde se han implementado distintos estilos, distintas estrategias para poder garantizar los derechos humanos en Medellín. Muchísimas gracias y, por supuesto, felicitaciones a la personería de Medellín, esta entidad que ha logrado grandes trabajos, que ha hecho grandes labores por el distrito. Esta es toda la información desde el Consejo de Medellín. Continúen ustedes en estudio con más información. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.